buenos días méxico buenas noches japón buenas noches españa buenas tardes timbuctú soy el hoy lópez soy el señor de los seguros y esto esto es ventas 2020 que como ya escuchaste y estamos aquí el lunes a las 5 de la mañana y a ti que te levantas todos los lunes y escuchas este podcast a las 5 de la mañana te traigo un invitadaso también para ti que te levantas a las 7 el capítulo de la semana pasada prometí prometí traer a una persona que había contactado ya debes saber de quién se trata porque al final del capítulo anterior hablé de él él se llama marc jospitre ahorita me va a decir si así se pronuncia su apellido marc bienvenido muchas gracias muchas gracias para enviar para invitarme hoy estoy muy 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 agradecido de estar aquí contigo oye marc yo no quiero presentarte te voy a decir por qué porque yo no sé quién eres y qué haces cuando a mí me preguntó luis macías que debe estar escuchando este podcast sobre ti él voy a decir voy a repetir cómo cómo conocía marc como y cómo es que supe de él luis macías que que pertenece a esta comunidad de crecimiento de agentes en crecimiento me manda muchos mensajes por twitter por cada capítulo que hago y la semana pasada el lunes por la noche para hacer hace dos semanas el lunes por la noche ya muy cuando digo noche eran las 11 y me dice hoy el hoy necesito una opinión tuya porque me están recomendando con un curso de marcos pitre lo conoces y le dije no no lo conozco es que ya casi me tienen en el curso convencido pero cuesta pues si puedo decir el costo mac puedes puedes hablar del costo pero el costume ya voy a decir lo que me dijeron y porque es que llegué no y ya tú entonces luis luis me preguntó me dice ya casi estoy convencido sólo que cuesta 27 mil pesos mensuales y es por mínimo seis meses a mí a esa hora de la noche y me dijo él necesito le dije yo no te puedo dar una opinión porque no lo conozco ese mismo día en la noche luis me dijo oye te mando una liga y entra a su página elige y no esté ahorita ya estas horas de la noche ya no procuro no entrar pero la curiosidad mató al gato y ese mismo momento en la noche dije a ver quién es marc entré a ver quién era marc y o sorpresa ya se los conté la vez la semana pasada encontré que cintia que había varios agentes seguros ya trabajando con marc y una de ellas era cintia la torre que estaba tomando en estos en esa semana un workshop conmigo en las redes sociales y entonces empecé yo a ver todo lo que hace marc y hoy yo no podría explicar qué hace por eso marca ahora sí quién eres y qué haces explica pues primero soy canadiense eso es la primera cosa mira qué casualidad te lo prometo y el español es mi tercero idioma entonces si no me escuchas si no me entiendes por favor avísame pero no te equivoco estoy un experto en el cambio de paradigma cambio de mentalidad para tener resultados distintos cuál es un paradigma y eso es algo que necesitamos entender porque hay mucha confusión sobre el paradigma es una palabra de de moda muchas personas están utilizando lo pero no lo entiende realmente un paradigma es un grupo de hábito que te causa de actuar de una certeza manera sin pensamiento consciente de otras palabras eres como un robot estás actuando como un robot te despierta en la mañana y empieza a hacer las cosas sin pensar entonces si no cambiamos el paradigma vas a seguir a tener los mismos resultados si no estás satisfecho con tus resultados pues necesitas hacer un cambio de paradigma para tener resultados distintos entonces tenemos un método que no es mi método es un método que existe por ciento cincuenta años y yo estoy trabajando con el señor bob proctor que si no lo conozco él estaba en el protagonista de la película el secreto en dos mil seis bob está trabajando con esta metodología por más de 60 años 60 60 y pues es mi mentor soy parte de su de su grupo de decir de circulo cerca y uno de los mejores a nivel mundial el primero al nivel latinoamérica con el hispanohablante que es fascinante porque es mi tercero idioma entonces pero eso es que estoy haciendo eso es que ayudó mucho la renta especialmente el seguro en el mundo de seguro tenemos cientos de clientes en el seguro y la renta que realmente se se compromete eso es la palabra más importante en eso que se compromete en este cambio tiene resultado fascinante oye mar y lo tuyo que es o sea eres empresario que trabajas con bob directamente y que y que tienes todo esto en español todo el trabajo que bob proctor ha hecho ya en español no correcto con la compañía pues yo tengo mi francas franquicia con la organización de bob y tengo la licencia para vender los productos y para seguir y acompañar a mis clientes a tener resultados ok vamos a ver si voy mal voy voy a ayudar a entender a quien no sepa el secreto bueno ya saben que es esta esta tendencia a la que se le dio mucho ruido o mucho este mucha difusión hace como que como 10 años más o menos 2006 2006 bueno 15 años para ser exactos en en el 2006 salió este tema del secreto hubo muchos muchas personas que creyeron que no creyeron es más hoy todavía creo que cuando alguien dice el secreto muchos dicen eso no funciona no eso no funciona porque y más en méxico que es un país de creencias mágicas por decirlo de alguna manera ahora si me permite en eso el hoy porque esta parte tiene importante porque yo lo entendí y no me funcionaba pero que necesitamos de entender este que que viste en la película el secreto funciona perfectamente pero falta partes es sólo una parte de de leyes que controla todo la ley de la atracción que es realmente el punto central de la película el secreto es una ley secundaria entonces si no entiendes qué pasó antes no vas a poder utilizarla de manera consciente al final de cuenta es cómo entendemos las cosas cómo podemos utilizarlo conscientemente que cambiamos nuestros resultados y eso es que enseñamos ok enseñas entonces a utilizar no como no le podemos llamar concepto del secreto enseñas a utilizar el poder del secreto de la atracción el poder de la ley de la atracción es correcto pues leyes del universo entonces estas leyes son universal no sé si es una palabra correcta pero y funciona cada vez es por cada persona en cada país entonces si estás aquí en méxico va a funcionar la misma manera que si estás en rusia o en china o australia entonces cuando lo entendemos podemos utilizarlo de manera consciente en esta parte es súper importante que lo entendemos conscientemente puedes utilizarlo y eso es la mayoría de la renta que tiene éxito son que llamamos a un conscious content entonces el competente inconsciente ok ok y la idea aquí es de tomar este está esta información entenderlo y aplicarlo de manera consciente eso es que trabajamos ok lo tuyo es un curso o un programa porque una primera diferencia que yo encontré es que trabajan todos los días durante seis meses estoy en lo correcto y de la misma es un programa si si entendemos cuál es la idea de un programa es creamos una programación ok y de cierta esa manera pues todos nosotros somos programa programados programados de una manera otra la idea aquí es de reprogramar nos con conceptos de éxitos y cada persona que tiene éxito está utilizando este concepto conscientemente o inconscientemente ok entonces todos los días trabajan a qué hora trabajan cuando hablé contigo me dijiste sorpréndelos a qué hora trabajan todos los días seis de la mañana seis de la mañana por eso cuando cuando introduje cuando hice esta introducción sé que hay quien escucha este podcast a las cinco de la mañana yo siempre digo que levantarse a las cinco de la mañana es de valientes y a veces hasta de locos pero cuando tú me dijiste que trabajan todos los días a las seis de la mañana empiezo a descubrir cuál es el secreto del programa no uno de los secretos para reprogramar no sé es trabajar todos los días y de eso tú eres es de lo primero que te encargas estoy en lo correcto correcto es tenemos una un método bien distinto donde tenemos ejercicios que necesitas de hacer cada día y yo lo comparo un poquito como si te vas en vacaciones y vas a dejar ducharte de limpiarte de bañarte no no vamos a saltar un día pero normalmente vas a bañarte vas a cepillar tu diente vas a hacer todas estas cosas esos son hábitos de higiene no son son súper importantes si quieres estar pues limpio necesitas hacer eso cada día es lo mismo con la mente pero con la mente pensamos o si leo este libro no una vez cada dos semanas me va a dar resultados te equivoco no va a funcionar entonces eso es la idea atrás de nuestro nuestro programa ahora trabajan de 6 a qué hora todos los días 3 a 7 6 a 7 eso es nuestro trabajo juntos entonces trabajo la comunidad y eso es una parte súper importante que que agreguemos agreguemos al final del año pasado empezamos a tener una comunidad súper poderoso y ahora esta comunidad es súper grande y puestos que trabaja juntos entonces sabes que me cuesta hoy estoy cansado no me da pena pero sabes que tus amigos va a estar en la llamada entonces eso te da el el fuego en las pompis y decir sabes que mis compañeros está no quiero faltar no quiero no el fomo que hablamos en inglés no fear of missing out entonces la gente se presenta cada mañana cada mañana oye una pregunta clave que te voy a hacer funciona para todos y es la primera duda que a mí o sea cualquiera que pasa con por tu programa tiene una garantía que va a funcionar para todos sí porque trabajamos con las leyes eso es la cosa que necesitas entender pero el compromiso es la llave si tú no estás comprometido qué va a pasar es de que tu paradigma o tus miedos va a regresar y te va te va a chocar te va a chocar fuertísimo y que necesitamos entender este que esta programación que tenemos controla todo entonces si el fuego en las pompis no está súper caliente te va a regresar en esta zona de confort porque lo sabes te da te duele no te da los resultados que quieres pero lo conoces de otras maneras si tú tienes este fuego eso te es la única cosa que puede luchar contra este paradigma con con este extra este zona de confort te voy a hacer a ver acabo de entender que dijiste que funciona para todos y que está garantizado podríamos decirlo si podemos decirlo pero otra vez yo no quiero que la gente si tú si tú entras y piensas ok voy a invertir en mí voy a probarlo eso no quiero que entras y la verdad es que si yo siento que no estás comprometido no te voy a permitir de entrar porque es es no es fácil no es fácil de cambiar este hábito si estaba fácil todo tenía éxito y la verdad es que hay solo un pequeño porcentaje que realmente tienes éxito en su vida el resto son promedio no yo estoy hablando de cómo cómo llegarte de este promedio o está estable básico y te trae en el éxito y empezar a ganar 200 500 mil pesos un millón de pesos al mes eso es que trabajamos trabajamos con metas súper grandes sé que tú trabajas con muchos agentes de seguros pero que también trabajas con empresarios vi ahí en la entrevista que tienes con cintia con roberto con alfredo cortés que te recomienda mucho y habla muy bien de ti pero también vi que tienes un promotor que también habla maravillas de esto vamos a decir cuando yo vi esos testimoniales uno uno dice yo quiero de eso y estoy entendiendo ahorita que tú haces una selección previa de quién sí puede entrar y quién no si no en nuestro equipo está hablando la mayoría del tiempo está hablando con con la renta antes porque cada persona tiene tienes miedos tiene dudas tiene un montón de de preguntas y tenemos llamadas antes con con los candidatos para para que entras la renta que entra directamente normalmente tiene este fuego ellos saben no yo voy a entrar voy pero la renta que hablamos no quiere esta seguridad que va a funcionar un poco que que me estás platicando y preguntando este eso funciona absolutamente funciona cada vez porque son 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 actividades prácticas que hacemos y si estás haciendo las actividades prácticas vas a tener resultados no no hay otras maneras oye cuéntame con qué otros empresarios además de los de agentes de seguros trabajas yo escuché una chica que hace un testimonial que tiene una empresa el año pasado de bodas y que hizo un pequeño gran cambio que también le fue de maravilla y también otra empresaria que tiene un hermano agente de seguros que luego compró una casa en torreón a ver si pues ésta me estoy ahorita voy a pasar a una parte carnita pura yo trabajo con doctores contador y empresario de todos los tipos mamá la casa la verdad es que cuando entendemos teachers no tengo dos que estaba no profesor cómo se dice en maestros 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 o profesores son iguales ajá sí pues en francés un profesor es alguien que está en la universidad aunque profesores universidad y maestros pues son para todo además pero dos maestros en kinder ellos no está no está ganando mucho dinero pero quiere hacer este cambio de mentalidad y el momento que cambias de mentalidad que está pasando este que empiezas a descubrir oportunidades vivemos en el mundo de oportunidades ahora que puedes empezar un negocio en línea como eso mi hija tiene nueve años y tiene su propio negocio y estás vendiendo cosas a través del mundo para estar utilizando el material entonces la idea aquí es de de traer el poder que tienes adentro de ti mismo y de salir y de sacar este poder y empezar a estar creativo y empezar a tener resultados distintos eso es que hacemos a través del proceso entonces un la que meángulo la de la cosa que me encanta de labra que me encanta de los agentes seguros es que podamos medir super rápidos no tomas transacciones tienes una venta tienes una comisión entonces eso es en instantane cuando hablamos de un un maestro en la escuela pues hay un proceso un poquito más lento porque necesitamos de descubrir una idea, necesitamos de descubrir una pasión, necesitamos de empezar a crear manera de monetizar ¿cómo se dice en español? monetizar esta idea, entonces eso está dentro del proceso también pero es un poquito más lento porque pues empezamos a partir del punto de partida cuando un asesor o alguien que tiene un negocio pues modificamos cosas modificamos sus hábitos su manera de trabajar y tiene resultados instantáneos instantáneos, o sea con ama de casa trabajas desde cero, acá en México le decimos trabajar desde cero, y con un agente de seguros la ventaja es que ya tiene un negocio que está caminando, que obtiene ciertos resultados y que lo que él quiere es revolucionar los resultados, ¿cierto? exactamente, yo tenía varias personas en el seguro que empieza y el mejor mes que tenía estaba como cuatro o cinco polizas y empieza conmigo y vende diez polizas en diez días porque empezamos a actuar como sabemos cómo actuar lo sabes no sabes quién estás a hacer pero no estás haciéndolo entonces sólo para cambiar pequeñas cosas los resultados vienen súper rápido súper rápido oye hay una cosa que me llamó la atención con los agentes de seguros como dices tú es muy fácil o más o menos medir el resultado porque lo mides en pólizas o en ingresos ¿no? una de las empresarias que vi uno de los testimoniales que vi me llamó demasiado la atención porque prácticamente vi en ejecución lo que dice el secreto y lo que dice acá yo dije yo quiero saber si es cierto y que nos confirmes ella dijo que en cosa creo que de tres meses era también como ama de casa algo parecido no recuerdo ahorita el nombre de ella perdón que se me fue pero te vas a acordar bien de ella porque dice que fue a Torreón y compró una casa de sus sueños pero eso ocurrió ¿en qué? ¿en tres meses? Sí, cuatro meses cuatro meses empecé pues ella maestra y y estaba en el punto de cambiar de carrera y empezar con la carrera de seguro y y pues tenía mucho miedo no tenía la lana para para entrar que me me imagino que hay muchas personas que estás escuchando ahora y es exactamente el caso donde estás no 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 lo tengo pero ella sabía que si está si sigue de esta manera porque nunca lo trae los resultados si sigue de esta manera nada va a cambiar entonces ella fue en sus ahorros toma su ahorro y en ella misma se iba a ir de viaje ¿no? ¿mandé? se iba a ir de viaje dijo que ella tenía su ahorro ¿os parece un viaje? no creo que estaba otra 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 empresario por eso no creo que estaba su ahorro de de vida o no algo como eso ahora invertí y empecé a a trabajar y y y pues cuatro meses o en el primero mes ella vendí polizas que vendió ajá sí no 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 podía recortar toda la comisión porque no tenía toda su certificación y todo eso pero vendió todavía y eso sigue el segundo mes el segundo segundo mes ella gane la misma cantidad si no me me equivoco de todo el año pasado sí recuerdo que lo dice en el testimonial ajá y el tercero mes pues sigue y el el cuarto mes ella fue en Torreón que su familia está y y compré su casa y curiosa eso eso es la la cosa que parece como mágico pero la persona donde fui para comprar la casa dice tú me digas cómo lo quieres y y vamos a hacerlo entonces no tenía la lana y todo pero dice ok voy a hacer este enganche y el señor dice sí perfecto firma y ya la casa está y apenas apenas creo el mes pasado entré en su casa de su sueño con su hija compré un nuevo coche todo extraordinario y eso es posible por cada uno eso es la cosa que necesitas entender no es algo mágico solo por esta persona eso es posible pero necesitas de tener esta fe esta fe en ti mismo esta fe en el proceso yo estoy hablando cada vez y te escuchen hablar de eso también el proceso es la llave si tú estás solo pensando los resultados el resultado es un efecto entonces es realmente las etapas y las acciones que tomas diario que va a crear los resultados acá tenemos una en cada semana yo les digo que estamos este año hicimos una revolución en el podcast y qué bueno que vienes porque yo les digo cada semana tienes que medir tus resultados y si cada semana no creces tienes que hacer un cambio pero lo tienes que hacer tú no lo tengo que hacer yo ahora te voy a hacer una pregunta que va a ser y va a sonar agresiva pero tiene una razón de ser en México ha venido ahora con el tema de las hermandades estas que vienen no sé si supiste toda esta de hermandades de reina este señor que detuvieron en Nueva York y que hizo una hermandad muy grande acá con puros empresarios mexicanos de mucha lana no sé si has escuchado de esa bueno obviamente este tipo de programas cuando suenan así de bonitos uno dice dónde está la magia no habrá no será un fraude no será alguien que me quiera engañar porque se dan mucho ya se han dado ahora porque te invité porque esto que tú contaste yo podía haber visto que alguien más lo dijera y yo decía bueno pues sí eso es lo mismo que dicen en la película y algo me quieren vender algo que a mí me llamó mucho la atención y que es por eso que tuve que corroborar yo le hablé a Cintia le dije a ver cuéntame eso que tú cuentas de tu camioneta es real o sea porque Cintia que trabajó conmigo que a mí ya me lo dijo ella me dijo yo el año pasado mis ingresos eran nada y yo mis finanzas estaban súper apretadas tanto que también tuvo que tomar parte de sus ahorros se metió en un a ver si no balconeo a Cintia en cosas que no quiere decir balconeo acá es decir cosas que te dijo es su esposo no quería que ella entrara por el costo y Cintia habla que el año pasado recuperó su inversión por 10 veces más o menos y además compró una camioneta de sus sueños que también lo cuenten tú ahora qué tan factible es que la gente que a la gente que se inscriba a tu programa le pase eso cuéntanos que no sea un fraude y que de verdad la película sea realidad mira trabajamos no no es no es algo mágico trabajamos de desarrollamos hábitos de trabajo que te va a llegar éxito eso es la llave eso y y de tener toda esta comunidad que te puj a avanzar a tomar estas acciones porque tú estás checando los otros no vivemos de afuera adentro y eso eso es probablemente la peor cosa que puede pasar si tienes en tu enredador rente que no te apoyas pero cuando tienes una comunidad donde todo todo soporte todo estás pujando todo estás celebrando las las los logros de de además de uno a otro eso te crea este este fuego en las pompillas de decir ok necesito necesito de cambiar mis hábitos necesito de empezar a tomar acciones distintos y estás en este este movimiento no quieres quieres saltar en el tren porque el tren se va y va muy 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 rápido entonces es realmente eso no no es algo mágico es realmente trabajo y tenemos acciones distintas que necesitas de tomar cada día y si sigue el proceso cada día vas a tomar resultados no puede ser de otras maneras entonces para la gente que estás escuchando eso y piensas ay este güey no habla español correctamente no me puede ayudar por nada no te equivoco otra vez eso funciona al 100 otra vez si estás preparado dispuesto a pagar el precio no solo económicamente pero de fuerza eso es como los resultados vienen de cada persona que escuche los testimonios o sea hay dos hay varios varios vamos a llamarle requisitos para entrar uno es obviamente el pago pero es dejando de lado el pago es que califiques y que seas que tengas el compromiso que eso no está fácil como tú dices el fuego en las pompis saber que algo te está quemando y que si no te mueves de ahí algo va a pasar ¿no? entonces haces una selección y la otra es la palabra mágica que parece y que nunca parece es trabajar todos los días solamente que aquí en quien vas a trabajar en ti vas a trabajar en tu pensamiento vas a trabajar en tus paradigmas y entonces prácticamente si tú te comprometes y trabajas todos los días algo va a pasar distinto a lo que está pasando ahora en tu vida ¿no? correcto entonces la renta puedes hacer eso sola es posible pero te va a tomar un montón de tiempo para hacerlo solo cuando hay un método que funciona al 100 que existe por 150 años entonces no es algo nuevo tienes una comunidad tienes un guía un blueprint ¿no? de paso a paso que necesitas hacer si tienes el compromiso es realmente la llave porque el trabajo cuando tienes el compromiso vas a trabajar el compromiso es la llave el compromiso es la llave ahora si alguien quisiera hacerlo solo ¿por dónde lo hace? ¿hay manera de seguir su paso solo? tendría que estar buscando distintas cosas sí el problema con eso porque lo intenté yo intenté eso lo intentaste hágalo usted mismo acá decimos en México hágalo usted mismo sí exactamente y lo hago por años pero ¿qué descubrí que estaba tomando ok me encanta eso voy a tomar esta parte o me encanta eso voy a tomar esta parte y eso no se mezcla entonces la cosa la parte que está el más importante es que tienes algo que está como que fluje y y eso es el proceso donde pues mi mentor está haciendo eso por 60 años entonces yo tengo la confianza que él sabe de qué está hablando porque tiene muchos resultados y ayuda a millones de personas a través del mundo y eso no es un número que yo estoy tomando millones de personas entonces con este pedigree exacto con este pedigree con esta garantía no ya exactamente oye y cuéntame una cosa sé que hablan de dios del universo de una fuerza vamos a llamarle una fuerza superior que hay de las personas que tienen una religión se meten con temas de religión al momento de cambiar los paradigmas que es un miedo que puedan tener las personas si yo tenía un cliente ahora que está trabajando en el seguro y me cuentas yo soy muy muy religioso uno de mi primero cliente mi primero agente seguro que es un promotor tiene más de 20 años de experiencia en la muy religioso pero que que está pasando este que estamos utilizando eso tu creencia se va de mano a mano con nuestra nuestro método entonces qué va a pasar que va a reenforzar tu tu creencia tu 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 creencia tu conexión con Dios si si es si es es el caso o cualquier religión que estamos hablando va a reenforzar porque vas a entender este poder que Dios te da porque lo tienes y fluye a través de ti es es fascinante yo renueva renueva renove renove gracias mi creencia con Dios con este proceso y ahora en mi en mi familia estamos hablando de Dios cada día cada día entonces no es el Dios no es el Dios que yo aprendí de la de de mi infancia no es eso es es algo distinto es algo con que estoy totalmente de acuerdo totalmente en paz y y si alguien está hablando de Dios de otra manera no no me molesta no me ofende no porque es es su creencia ok y con eso no se meten por decirlo de alguna manera no no la tocas más bien la refuerzas y la usan a su favor exactamente eso es la idea es de utilizar Dios al favor no no porque oh no tú tú Dios no está funcionando como no Dios es Dios no importa el nombre que estás poniendo eso es la fuerza es la fuente oye Mark dime una cosa dile a quien que nos esté escuchando dime un perfil que ahora sí ya vamos vamos este quien para quien es este programa quieres cambiar tus resultados quieres pasar de resultados mediocre o promedio a resultados que representa éxito para ti eso es para ti para ti o sea quieres pasar y ya estás harto adelante ahora que le dices a la gente que dice que es mucha lana pues probablemente no estás vendiendo mucho primero eso es la cantidad de cosas pero no es cuánto cuesta que cuenta aquí es cuál es el retorno que vas a tener en tu inversión y es lo mismo que haces cuando estás vendiendo el seguro no no es que ok voy a ahorrar mil pesos al mes pero estoy esperando que me va a regresar cinco mil pesos al mes en diez quince veinte años entonces eso es la idea con esta inversión la renta una de las primeras preguntas que yo estoy preguntando es cuál es tu meta qué quieres ay quiero ganar doscientos mil pesos al mes y cuánto estás ganando ahora treinta mil pues si estás ganando doscientos mil pesos al mes nunca basta un problema de invertir treinta mil pesos al mes en ti mismo y y eso es la desconexión que puedo ver que la renta quiere algo pero estás está gastando o está pegado a su realidad actual y es la razón que nunca cambia entonces está hay fuerza y eso es realmente el compromiso el compromiso es de invertir algo que te duele que vas a hacer el trabajo eso es la idea ese es uno de los objetivos también ok totalmente es de entender cuál es la cuál es el valor del dinero si si no estás gastando treinta mil pesos al mes cómo vas a gastar o cómo vas a invertir ciento cincuenta mil en una casa cada mes cómo puedes hacer eso si no es capaz eres capaz de invertir treinta mil en ti mismo cómo puedes comprar un caro premium si no sabes cuál es cuál es cuál es el dolor de invertir treinta mil pesos al mes entonces estudiamos un poquito también la idea las creencias que tenemos con el dinero etcétera etcétera estudiamos todas las creencias que tenemos porque para cambiar cosas necesitamos de ver dónde están nuestros puntos like blind spot nuestros puntos que no podemos ver nuestros puntos ciegos correcto y eso es a través tus creencias ok oye y qué pasa con alguien que se inscribe contigo sólo paga un mes cómo es que el pago eso cuéntame esa parte porque sé por lo que me ha contado cintia que tiene que ser forzosamente los seis meses el programa completo sí sí no no quiero alguien sí había otra persona que me que entré y sé voy a probarlo y no me dijo no me dijo eso a mí ok dije eso a uno de 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 mi equipo y pues lo probé y porque tenías esta salida de emergencia el paradigma lo trae la salida de emergencia porque estaba incómodo ok entonces no puedes probar si quieres probar hay millones de cursos afuera eso es para la gente que está comprometida es para la gente que quiere hacer resultados que está cansado de vivir de manera mediocre y sabe que tiene este poder adentro pero no sabe cómo sacarlo entonces el compromiso sí duele no no te voy a mentir sí claro hay hay muchas personas con quien tengo conversaciones y y que le ayudamos a a seguir a continuar porque viene un momento donde hay dudas hay hay inquietudes hay hay cosas que que dice ah no 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 estás funcionando para mí pero está funcionando el compromiso eso es que realmente quiero y entonces no no puedes entrar solo por un mes ok voy a hacer una cuenta y tú me dices estoy en lo correcto el programa completo el primer programa de seis meses cuesta 162 mil pesos estoy en lo correcto 165 correcto por qué ok 165 ya lo subiste 27500 27500 oye de lo que Luis me dijo acá ya me lo subiste 500 pesos pero no importa si eso se van a devolver vamos a ver 27500 por seis o sea tu programa cuesta 165 mil pesos el completito y no hay manera que lo tomes en pedazos puedes puedes comprarlo en una sola exhibición por 150 ok y paga en una sola exhibición y que yo vi mi experiencia es la gente que está haciéndolo de esta manera tiene resultados más rápidos y que hace una sola exhibición sí el compromiso es completo ahora no quiero que la gente dice ah voy a esperar voy a ahorrar y cuando lo tengo entra porque eso es el paradigma que estás haciendo sus trucos y que la verdad es que si no lo tienes ahora el 150 el chance que lo que vas a ahorrar eso para entrar es es cerca de cero la posibilidad de cercana a cero entonces ok ya pusiste las cartas sobre la mesa y me gusta me gusta que seas tan transparente y que digas esto es lo que cuesta va la siguiente pregunta con un programa las personas ya lo pueden utilizar de por vida o que sigue sí el programa es por vida el seguimiento con la comunidad en nosotros es por seis meses entonces entra con nosotros este trabajo de 165 es por seis meses adentro de la comunidad trabajamos de manera diaria tienes mensaje de manera diaria hay muchas cosas que hacemos tú sigue con el programa el programa lo tienes por la vida entonces mi recomendación sería que necesitas de seguir a estudiar a continuar a desarrollarte además hay otro proceso que podemos ir más profundo a través eso eso que hacemos con este primero programa es tu fundación creamos una fundación de éxito el momento que tienes esta fundación podemos empezar a construir la torre voy a hacer una aclaración fundación acá en méxico es como crear una sociedad es un entiendo entiendo que a lo que te refieres son fundamentos si pues yo lo veo como tu base no una base exactamente si estás si checa la torre atrás de ti no está en new york si estás construyendo si estás construyendo una torre primero va la base la base es el más importante no puedes construir algo súper grande gigante y poderísimo te voy a regalar una palabra que te va a ayudar para cuando lo vuelvas a explicar en español sería cimientos pues sí exactamente cemex cimientos no cimientos quiere decir que cuando tú construyes una casa esto que tú ves aquí abajo aquí hay un castillo que sólo se ve esto se llama castillo de cemento pero hacia abajo enterrado como de mi tamaño adentro están enterrados una cosa que se conoce como cimientos porque si no está la casa se cae exactamente ves mis dedos haz de cuenta que los cimientos esta es la tierra y los cimientos están en la parte de abajo entonces lo que tú dices es esto sirve apenas como cimientos como los cimientos de la casa no no es apenas porque puedes puedes construir tu casa pero yo estoy hablando queremos construir un empire no queremos construir grupos compañías grandísimas yo yo es es la la mentalidad que yo tengo entonces cada persona que está entrando conmigo yo estoy pensando que vamos a construir una grande compañía ok pero si no tiene esta base para empezar no puedes construir nada entonces es esta mentalidad esta cultura que crea que la cultura viene de de tus ideas de de tus pensamientos eso es la primera parte y después podemos seguir a construir y crecer crecer el negocio entonces eso es la idea ¿cuántos programas tienes? base tenemos tres pero tenemos dentro de eso un programa de venta que se va conjuntos con la manera que pensamos entonces cuando cuando vende de esta manera cortamos los ciclos de ventas de dos horas a veinte a treinta minutos ok es súper poderoso entonces eso estoy enseñando eso también cuando entra conmigo tienes eso como bono o la gente puede comprar el curso de venta separado pero me encanta cuando mis clientes están trabajando con este proceso y que aprenden a vender de esta manera y es la razón estaba explicando antes que un cliente mío apenas empieza a vender dos polizas todo el año pasado y empecé hay dos semanas con nosotros y hoy me mandé un mensaje Mark apenas cierre una poliza estoy súper feliz bla 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 y utilicé el guión y funcionaba no entonces eso es la idea es de crear este momentum ok para los soldados él está tomando el programa de ventas específico o el programa de ventas viene como un bono viene como un bono con la gente que está trabajando con el el programa el proceso de seis meses ok oye Mark sé también por ahí me lo dijo un pajarito que tienes un programa de prueba de cinco días es correcto si tenemos un un workshop un taller abierto totalmente gratis donde estamos hablando de principios ok de nuestro programa entonces eso es gratis la gente puede unirse en nuestro grupo en el face y es fantástico que está pasando durante estos cinco días que es lo que tienen que hacer para inscribirse a ese para ver cómo funciona entrar en el grupo face que te voy a pasar la información pero es bien importante de llenar todo ok si entra solo dice I agree y soy asesor de seguro pero no pone tu tu email no entras no declinamos entonces queremos gente que que se une y que participa y que que quiere saber y que que estás intercambiando con todos la idea es de crear una una comunidad eso es parte en nuestra comunidad de de personas que quiere crecer y quiere avanzar yo tengo una una meta mi hija nació aquí en México y y yo tengo esta meta que podemos cambiar el país pero eso viene de cada uno de nosotros no viene el gobierno viene la renta entonces el momento que empezamos especialmente con los agentes seguros tenemos un poder muchísimo porque cada agente seguro tiene cartera de 200 300 500 personas 500 familias entonces imagínate la ola que podemos crear si empezamos a subir esta mentalidad subir es inter intercambiar compartir soportar eso es como podemos hacer el cambio y viene de adentro nunca viene el gobierno nunca viene de afuera viene de adentro cada uno de nosotros y donde se puede cuando empieza tu siguiente programa entiendo que ya reciente o sea tienes una fecha cercana para que ese programa empiece el de cinco días 22 a 27 de marzo a las 12 de la tarde ahora de la ciudad de méxico oye estamos vamos a decir aquí como dicen los gringos en el béisbol safe porque este sale lunes 22 este programa está saliendo lunes 22 a las 5 pregunta si alguien lo escucha y se quiere inscribir todavía le da chance hoy totalmente y si lo escuché el día siguiente puede entrar no hay problema porque los los grabamos está aquí yo te invito a verlo en vivo porque puedes participar puedes escribir puedes comentar que eso es mucho mejor pero no pasa nada los los cinco días los cinco días oye a ver di en qué en dónde se pueden inscribir para quien quiera inscribirse es un grupo de facebook que se llama que se llama los imparables los imparables si los imparables agentes de seguro y empresarios ok agentes de seguros los imparables agentes de seguros y empresarios correcto con mi nombre marxios pita ok ok entonces ahí va a aparecer tu foto que es la este ahora ya para cerrar qué le quieres decir a la comunidad que nos escucha que aquí cada semana nos comprometemos a crecer qué es lo que les recomiendas pues tienes tienes un poder increíble adentro de ti que el momento que que empiezas a tocarlo es el momento que vas a entender que es tu responsabilidad de seguir y de crecer y y cuando cuando puedes influir tu familia tus hijos tus clientes tus colegas colegos eso es el momento que estás haciendo tu parte y y yo pienso que pues ama este país México es uno de los países más increíble en el mundo y otra vez es nuestra responsabilidad de hacer este cambio pero cada uno nosotros adentro de cada uno tenemos el poder Mark te agradezco que hayas venido a explicarnos qué es lo que haces dime si quieres agregar algo más dónde te puede dónde dónde te puede buscar la gente que quiera saber más información sobre ti pues es súper súper fácil entra en los los redes no estoy en todas las plataformas plataformas es mi nombre no hay otras personas Marcos Pitre mi sitio web marcos pitre punto com entonces mandanos un mensajito un 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 email cualquier cosa estamos estamos en conexión con cada persona que está conectando con nosotros te agradezco mucho que hayas venido Mark espero que pronto estés de vuelta este yo por lo pronto les aviso me voy a tomar estos cinco días de prueba yo sí lo voy a hacer este porque tengo la curiosidad la verdad es que la curiosidad no me ha abandonado desde que te dije yo se los digo abiertamente voy a tomar esos cinco días nos vemos ahí Mark en esos cinco días ya les iré contando espero que el programa termine el viernes el de prueba entonces tal vez y sólo tal vez en el siguiente capítulo de la siguiente semana les platicaré cómo me fue este y les cuento que el programa entiendo que no este de cinco días no lo haces tan seguido ¿cierto? no depende cómo como unos cientos eso lo hacemos pero este este año pues es un poco diferente por por el tema ¿no? yo quiero dar el más valor que puedo que la gente sabe que no no son solos y que realmente si estás utilizando el material que estamos compartiendo vas a tener resultados sencillo ok yo me voy a inscribir al programa cuenta con ello como esto lo estamos grabando en viernes yo tengo la ventaja me voy a inscribir desde hoy ustedes que están escuchando esto el lunes y les digo si tienen suerte el domingo ya subí el video entonces inscríbanse si no lo hacen yo me voy a inscribir les voy a contar cómo me fue ya saben que yo no les nunca les recomiendo algo que yo no me haya lanzado a la alberca yo me voy a lanzar a la alberca y les voy a contar ya con más conocimiento de causa diríamos acá en méxico de qué va la cosa no mark nos vemos nos vemos el lunes a las 12 y espero que pronto que pronto vuelvas por acá me gustó mucho conocerte ahora así que en persona aunque sea por el zoom y este una cosa y se lo dije a cintia que debe estar escuchándonos una cosa que me hizo traerte yo creo en esas cosas y las he platicado aquí porque siempre he dicho que deben tener su equipo de apoyo puede ser un coach puede ser hay gente que tiene hasta un psicólogo su director yo sí creo en estas cosas y se los he dicho porque yo sí he visto la magia y con mark hace dos semanas yo no sabía nada de mark nada es absolutamente nada luis fue quien me lo presentó y vean todo lo que ha ocurrido hasta estos días ya te platicaré mark tú me buscaste el miércoles pensé que no me ibas a buscar el miércoles me buscaste en un momento particularmente que la estaba pasando yo muy mal y esa fue una tercera o cuarta señal de todo como se ha dado el proceso de conocerte pero primero yo me comprometo a ir a conocer de qué va el programa de viva voz y se los voy a contar en el próximo capítulo nos vemos la siguiente semana a las cinco de la mañana mark muchísimas gracias por estar aquí con nosotros te agradezco y lo hay para tomar este tiempo y sigue con tu programa gracias aquí estaremos ayudando y como dices compartiendo valor hacia los demás fantástico bye bye